Miren, miren, ahí está Kitty Brava Aquí está lunita, pero miren, miren por qué está brava Porque vienen subiendo El señor Simba Miren subiendo el señor Simba Miren cómo le hace Kitty Brava Miren, miren, llegó Simba Señor Simba ¿Qué hace por acá? Miren, miren, miren Simba no le tiene miedo a nada A nada le tiene miedo Miren a Bebe Kitty Bebe Kitty cree que Simba ya se fue No se ha dado cuenta que No se ha dado cuenta que Simba está en la esquinita, miren Ahí está, ¿viste? Era lo brava que es Kitty Kitty es una gatita bien malhumorada Ahí donde ustedes la ven con esa carita es bien malhumorada Tiene su carácter bien fuerte Bien fuerte ese carácter Se pone bien brava Se pone bien brava Bebe Kitty no se hace así, oye Simba no te está haciendo nada Miren a Simba Tranquilito ahí Tranquilito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!